Muy buenas tardes, hoy es el día para comenzar las fiestas en honor a San Bartolomé Apóstol 2015, con nuestro enrame, con la gente y con nuestra gente, a las fiestas de la Galga y para todos los puntallineros también, bienvenidos a DPS Televisión, a todos aquellos que nos veis desde España y por supuesto a todo el mundo y a los galgueros que nos ven desde Tenerife, a estas fiestas tan entrañables y a las mejores del norte de la isla de La Palma y por este verde monte que simboliza nuestra geografía insular de la isla de La Palma y la verdad es que para nosotros es un orgullo. En el día de hoy nos preparamos para la fiesta de la enrame y lo veréis en un reportaje que solamente tendrá una duración máxima de 15 minutos. Un saludo desde la Galga para todo el mundo a través del canal internacional, la página web y las redes sociales de Google Plus y Facebook con el hashtag SBLAGALGA2015. Estamos esperando impacientemente a que los galgueros vengan cargados de verde monte para engalanar estas calles de San Bartolo que todavía están en esos verdes montes engalanando, o sea, están buscando ese ramo para que se engalanen todas estas calles que ahora mismo estáis viendo por estas calles de San Bartolomé, apostol de San Bartolo de la Galga de este núcleo. ¿Quieres acompañarme en esta cita con misión DPS? Pues nada, allá vamos, esto no ha hecho más que comenzar. Bienvenidos a DPS Televisión. Bienvenidos a Misión DPS. Estamos de lleno ante un inmenso olor de fiestas galgueras. El enrame se hizo esperar cuando los miembros de la Comisión 2015 venían bien cargados de verdemonte en un camión hasta llegar al centro de las fiestas. Comenzaba de esta forma la jornada del enrame. ¡Hola! ¡No vamos a ayudar. ¡Los de 권 nel pueblo de Narebo! ¡Los de osos! ¡Los de nebo! ¡Los del pueblo! ¡Los del pueblo! ¡El Lolo! 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 ¡Lololo! ¡Chicos, saluden aquí! ¡Fuera! 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 ¡Saúdense! ¡Ya mueren! ¡Aquí! ¡Saluden aquí por favor! ¡DPS! ¡Saludad a Daniel de PS Televisión! Y además la bandera ya está izada, ya la habéis visto, lo estáis viendo en estos momentos en pantalla. Veremos cómo le van dando forma a algo que es muy original y ancestral en La Palma, que es uno de los arcos más bonitos. Como es dar la bienvenida a las vistas con el arco de San Bartolomé por el cual pasará nuestro santo patrón galguero. El año pasado la romería cumplió 25 años y este año, ¿a quién está dedicado? Pues lo veremos en unos minutos. En la tarde de hoy tenemos una arriesgada misión, la de montar el arco de San Bartolomé con el verde monte. Y por supuesto, color institucional de Punta Llana. Este arco es el protagonista para dichas fiestas y debe estar a punto antes de la romería, a la que le quedan 24 horas. Y no debe tener un motivo especial, pero el año pasado sí lo tuvo, porque al hacerse la víspera de la romería, se le dedicó a los 25 años de la misma. Eso sí, no hemos tenido la gran suerte de verlo terminado. ¿Cuál será el resultado? Lo veremos mañana en la romería. Una obra que se realiza desde 1994. Señores espectadores, espero que lo hayan pasado muy bien en este reportaje y nosotros aquí por fin lo tenemos impreso. Ya tenemos el programa de las fiestas de San Bartolo de la Galga 2015 y que disfrutaremos aquí en DPS Televisión y el Apunte Cultural. Como ustedes saben, es mañana la cita fuerte con la romería típica que esta casa les ofrecerá para todo el mundo a través de nuestro canal internacional. DPS Televisión y el Apunte Cultural. DPS Televisión y el Apunte Cultural. DPS Televisión y el Apunte Cultural. DPS Televisión y el Apunte Cultural.